Desde luego, si se confirma que ha habido este otorgamiento de contrato, digamos, de manera discrecional a una persona que ahora mismo parece que está en una red, que, entre otras cosas, recaudaba dinero para el ámbito del terrorismo internacional, pues quien tendrá que dar las explicaciones de que todo eso se ha hecho adecuadamente es el propio señor Imbroda. Desde luego, lo que nosotros le exigimos al Gobierno en este y en otros casos es transparencia absoluta y que demuestre que detrás de eso no hay otros intereses más allá del interés general de los ciudadanos. Nosotros tenemos serias dudas de toda la contratación de la ciudad. Lo hemos dicho y lo seguimos defendiendo. Este es un ejemplo más de lo que se esconde detrás de esa falta de transparencia y de esa falta de objetividad en esa contratación. Gracias por ver el video.